El universo ha sido siempre un misterio para todos. Un espacio que guarda enigmas y que solo con la imaginación humana se puede dar una idea de todas las cosas que nos oculta. A pesar de que se reconoce la existencia de los llamados hoyos negros, no existen imágenes de estos. Y ahora se va a tratar de obtener la primer postal de uno. Para ello se requiere un telescopio del tamaño de la Tierra. La red de telescopios Event Horizon Telescope, con instalaciones en lugares como el Polo Sur, Chile y España, intentará en los próximos días fotografiar a un hoyo negro. El director de este proyecto, Schiffer Doleman, del Centro de Astrofísica Harvard-Edmondsonian, en la ciudad estadounidense de Cambridge, ha dicho que lleva casi dos décadas desarrollando este telescopio virtual que podría detectar a un hoyo negro. Además mencionó que en abril serán las primeras observaciones. La red de telescopios se dirigirá hacia un hoyo negro masivo de unos 4.5 millones de masas solares, situado a 26.000 años luz de la Tierra en el centro de la Vía Láctea. Para captar al hoyo se utilizará la técnica de la interferometría, que en lugar de utilizar un gran telescopio, combina varios observatorios, como si fuesen parte de una antena gigante. De esta forma, se puede simular un telescopio que abarca la circunferencia de nuestro planeta, ya que cuanto mayor sea un telescopio, más detalles permite observar. Desde que Albert Einstein postuló su existencia, los hoyos negros son una de las obsesiones de los científicos y astrónomos. Y gracias a las nuevas tecnologías, esto podría ser una realidad que todos podrían observar. Aunque si se tiene éxito en la misión, la postal tardaría unos meses en ser publicada, ya que antes se tiene que analizar. Un proyecto muy ambicioso e interesante, ¿no lo cree?